Le dicen la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol En el baile ella es una esperta, bailando se sale de control Le dicen la culi suelta Le dicen la culi suelta De la chica, si Si, si Le dicen la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol En el baile ella es una esperta, bailando se sale de control Le dicen la culi suelta Le dicen la culi suelta De la chica, si Si, si Le dicen la culi suelta, bailando se sale de control